Un tiempo atrás yo tuve un hermoso amor que conquistó mi corazón, nunca lo pude olvidar Pero se fue y yo pensé que nunca más tendría la oportunidad de enamorarme otra vez Pero llegaste como avena o acero desde un bello lucero en el atardecer Y me miraste y pedimos un deseo, así fue la primera vez que yo te vi Pobre diable enamorada de este amor imposible, no quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada que vive desesperada, ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer Y con razón no se podía enamorar, le preguntaba la razón, no me sabía contestar Me alejé para olvidar ese querer que solo le perteneció a ese hombre que se fue Pero encontraste perdida entre la niebla, la llave de mi alma en el amanecer Sin darme cuenta, abriste poco a poco todos los sentimientos que yo olvidé Pobre diable enamorada de este amor imposible, no quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada que vive desesperada, ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer Pobre diable enamorada de este amor imposible, no quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada de este amor imposible, no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer Pobre diable enamorada de este amor imposible, no sé qué voy a hacer Pobre diable enamorada de este amor imposible, no sé qué voy a hacer Pobre diable enamorada de este amor imposible, no quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada que vive desesperada, ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer Pobre diable enamorada de este amor imposible, no quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada de este amor imposible, no sé qué voy a hacer Pobre diable enamorada de este amor imposible, no quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada de este amor imposible, no quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo